Toma mi mano, ven conmigo a pasear Adoro ese aroma tuyo a fresas Te invito yo a un helado, sabor pa' mí Y hay como todos locos niños a bailar Toma mi mano, ven conmigo a pasear Adoro ese aroma tuyo a fresas Te invito yo a un helado, sabor pa' mí Y hay como todos locos niños a bailar Te veo tan distante, tan lejos de mí Algo que me pareció raro y más viniendo de ti No sé si juegas tú conmigo, me gusta mi sufrir Me tienes tan confuso el tiempo, lo que hace es más seren Te pido que no me aclares todo eso Me encanta verte siempre con tu estilo retro Sin dudas tú de mí, borrate eso Dame la oportunidad Si fallo todo dejo ubicar La vez que te veo pasar Con tu belleza me vuelves a flechar Con tu poder me vuelves a hechizar Y me divento un tomás Me quiero acercar a ti más Como el metal a lima en tu vida atrás Vamos al cine a cualquier movie, mira Toma mi mano, ven conmigo a pasear Adoro ese aroma tuyo a fresas Te invito a un helado sabor bañe Y hay como todos locos niños a bailar Mi mano, ven conmigo a pasear Adoro ese aroma tuyo a fresas Te invito a un helado sabor bañe Y hay como todos locos niños a bailar Y hay como todos locos niños a bailar Te invito a un helado sabor bañe Gracias por ver el video.